Hoy tuvimos nuestra primera derrota en casa, empezamos el juego bastante bien, tuvimos lesiones claves por ahí de algunos de nuestros jugadores de impacto, tuvimos que cambiar un poco el plan, al final es una liga en donde todos le pueden ganar a todos, sabíamos que el equipo de jefes era un equipo con mucho talento tanto ofensivo como defensivo, y pues bueno, a cambiar la página, a aprender de esto y a planear nuestro siguiente juego que tiene implicaciones de play-offs que se dan contra los fundidores. Gracias. Sí, buena estadística esa de no ganar a los equipos de Chihuahua. Realmente plantearon muy bien su juego, les dimos tiempo y lo aprovecharon. En la última jugada estuvo muy peculiar, teníamos a tres hombres ahí cerca para centralizar el tacleo y ninguno de ellos lo pudo hacer, hicieron una gran jugada ellos y al final nos sacaron el partido en ese jugador. Realmente en donde estamos, nuestro punto débil, nuestra oportunidad son los castigos, tenemos que mejorar mucho la concentración de nuestros jugadores, el jugar más para el equipo que en la parte individual, y lo hemos tratado de mejorar desde la semana uno, no encontramos la fórmula, pero seguiremos insistiendo porque eso nos cuesta partidas. Nos fuimos agresivos, ¿no? Los mexicas tenemos el lema de Victoria Mictlán, siempre jugamos agresivos, la jugamos en cuarta, confiamos mucho en nuestros jugadores, confiamos mucho en la ofensiva, confiamos mucho en la línea ofensiva y pues bueno, tenemos un porcentaje de conseguirlos muy alto. Entonces, nos fuimos agresivos, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende para tomar las mejores decisiones y no darle tiempo ni la bola a la ofensiva. Seguimos conociéndonos y al final estos juegos nos ayudan a poder salir, ¿no? Tuvimos un gran drive para remontar, por ahí un castigo nos quita la anotación y es lo que comentaban, ¿no? La importancia de tener un juego sin castigos, ¿no? Porque nos han quitado jugadas grandes y le han dado jugadas grandes al rival, pero pues hemos trabajado mucho, hemos trabajado bien y lo tenemos que capitalizar cerrando los juegos fuertes.